¿Qué es la ley audiovisual? Que ustedes, como son de la provincia de La Rioja, son parte de esta ley y que la pueden usar, para nosotros es muy importante y queremos trabajos de chilecito dentro de esta producción que se puede lograr en la provincia. Como ustedes, no sé si saben, esta ley no es general para todas las provincias, es un hallazgo, un aporte que hace la Cámara de Diputados para la promoción y difusión de las industrias culturales en la provincia. Así está la ley del libro, la ley del disco y ahora la ley audiovisual. Ha sido un gran logro poder conseguir este aporte que es grande, porque antes se llamaba ley de video y era un monto muy bajo y ahora haber aumentado a 500.000 pesos anuales con una degradación de impuestos es muy importante. Digamos que no se está viendo en otras provincias algo así, es original para todo el país. Entonces, que la usemos, que la tengamos como herramienta, que la explotemos y que posiblemente en dos años, si este monto no es suficiente, el año que viene o dos años después tenga que aumentarse por la gran producción, sería un trabajo muy, muy hermoso. La cosa es que años anteriores con la ley de video no se presentaban y ese dinero anual, si no se usa, se pierde. Entonces hemos perdido año a año plata. ¿Quién no quiere dinero para producir? ¿Quién no necesita de ustedes dinero para producir? Todos en este momento, para cualquier producción, necesitan financiación. Bueno, esta es la herramienta, ¿sí? Y por eso nos pareció muy importante que Pablo nos haya invitado y que podamos contarles todo. Yo he traído también hasta las notas de cómo lo tienen que presentar. O sea, lo único que tienen que hacer es el proyecto y mandarlo. Compromiso para todos. Porque no depende tan solo de un área como es cultura o de la legislatura, sino de que la aprovechen, si es una herramienta para todos. Entonces, que salga de Chilecito, que salga de la Rioja capital, que salga de Aymogasta, que salga de los distintos lugares, que se vean emergentes que están produciendo, eso también después les da chapa a ustedes para ir a presentarse al Inca, por ejemplo, y para hacer un largo, para hacer un documental, ¿qué experiencia tienen? Bueno, yo tengo estos trabajos. Estos trabajos son de ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, eso para nosotros sería muy importante, que no se pierdan más esos fondos y que se empiecen a usar. Es muy fácil, además, mucho más fácil que presentarse al Inca y nos llama la atención que no haya interesados. Quizás por, bueno, por la falta de conocimiento. ¿Ustedes sabían de la ley de video, la anterior, que era número 6.651? ¿Conocían? ¿Habían escuchado la ley del video? La ley del disco y la ley del video. Claro. La del libro es la más conocida porque, bueno, está la feria del libro, donde se presentan los libros, donde se ha difundido, ya tiene muchos años, hay muchísimos escritores. Y, bueno, pero esta ley como que no, 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 no sé, no entiendo cómo es la situación por la que no se presenta. Este, bueno, ¿en qué consiste? En incentivar la producción de obras y experiencias audiovisuales. Este año se aumentó la multimedial, o sea que si quieren hacer otro tipo de cosas aplicadas con lo multimedial, también se puede financiar a través de la ley, que sean de contenido local, que sean de interés cultural o educativo. Es muy difícil algo que no sea comercial, que no sea de interés cultural, ¿sí? O sea, comercial, cosas con la impronta comercial o con la impronta institucional, eso no se puede presentar por la ley. Pero sí todo lo otro que genere un interés cultural, ¿sí? ¿Cuál es el monto? El monto total por año es 500.000 pesos. No es para un proyecto, sino todo lo que se ejecuta de impuestos provinciales, son 500.000 pesos degrabados para esta actividad. ¿Y cómo se financia? A través de patrocinantes. Los patrocinantes, ¿qué hacen? Son cualquier, ya sea persona jurídica o persona comercial, que paga en la DGIP, o sea, todos los comercios, ¿sí? Cualquier comercio paga a la DGIP, en vez de pagar a la DGIP les daría el dinero para producir, o sea, que es dinero que no es de ellos y que encima ustedes le promocionan que han aportado a la cultura, ¿sí? Eso se llama degrabación de impuestos. Es parecido, si han escuchado alguna vez, la ley de mecenazgo, que eso se hace en las artes plásticas o en otros lugares con los museos, ¿sí? En este caso, la ley nuestra es similar en ese formato de uso, que cualquier comercio, sea de Chilecito, sea de La Rioja, de cualquier lado de la provincia que pague ingresos provinciales, les puede estar siendo partícipe, ¿sí? Y cada uno de estos comercios puede poner por proyecto 10.000 pesos, o sea, ustedes si buscan aportes a estos patrocinantes, les pueden dar hasta 10.000 pesos, ¿sí? Y ellos por año, por esta ley, pueden poner hasta 20.000 pesos, ¿sí? Lo demás lo tienen que pagar, si pagan más, pueden ponerlo para la DGIP, ¿sí? O aplicarlo en las otras leyes, la ley del disco y la ley del libro. ¿Cuáles son las categorías? ¿Sí? Porque hemos dividido en tres categorías para que haya distintos montos y sea como más sencillo poder presentarse. Está la categoría amateur, que es para gente que no tiene antecedentes y es por orden de llegada. El primero que llega, se lo considera de interés cultural, se presenta, ¿sí? ¿Qué se pueden producir? Cortometrajes de ficción, documental, animación, videoclip, experimental, ¿sí? Otras llamas del video, pero que esté dentro de un presupuesto chico, ¿no? Con un plazo de entrega de hasta seis meses, comenzando a correr desde que se ha entregado el dinero. El dinero no lo maneja ni cultura ni ninguna otra área, es entre ustedes y los patrocinantes. O sea, una vez que nosotros entregamos, que está la DGIP, nos entrega a nosotros que sí pueden degrabar esos montos, porque por ahí hay empresas que dicen sí y cuando les van a ver no pueden degrabar eso porque no les van a cobrar eso. Por ahí les rebotan un sponsor o qué sé yo. Si no, si la DGI considera que está bien, el dinero se lo da el sponsor a ustedes. El monto total para esta categoría es 100.000 pesos. Por ahí ustedes necesitan financiar un corto de 15.000, 20.000, 50.000 pesos y esto lo pueden hacer y a partir de ahí ya tendrían antecedentes para presentarse a la otra categoría. La otra categoría es producción profesional y ahí el monto es de 250.000 pesos. Esto es para productores con antecedentes y se pueden producir documentales, ficcionales o animaciones con un plazo de entrega a 12 meses, comenzando a correr desde que está entregada la primera parte del aporte monetario. Y tendrá un seguimiento en cada etapa. Preproducción se entregará un monto, producción se entregará el monto más fuerte, digamos, para poder financiar el rodaje y la postproducción cuando se entrega, se entrega el último, nosotros entregaríamos como el aval para que puedan ir a cobrar la última parte. ¿Sí? El monto total para esta categoría, entonces, es de 250.000, pero cada uno de los proyectos puede financiarse con 80.000 y hasta 100.000. Salvo que sea una ficción y salvo que no se haya presentado nadie más, porque va a acaparar todo el presupuesto, puede financiarse una ficción que llevaría más costos. Y después, la nueva categoría, que es para producciones multimediales, que pueden ser para producir diseños de páginas web, con, por supuesto, un interés cultural, no para cuestiones comerciales. Aplicaciones del e-learning, enciclopedias, simuladores, publicaciones virtuales, periódicas, o sea, todo lo que tenga que ver con lo educativo o cultural. Y también se pueden financiar experiencias audiovisuales, en el sentido de, por ejemplo, los chicos de multimedia de la Universidad de La Rioja, tienen que hacer clases educativas multimediales, donde tienen que aplicar video, enciclopedias, dejarles para las laptops material de trabajo. Entonces, bueno, todo eso se busca financiar a través de la ley. Y para eso, el monto de esta categoría es 150.000 pesos. Bueno, ¿qué tipo de obras se pueden producir? Todo lo que sea de interés cultural, educativo. Y no se pueden financiar publicidades institucionales y que no sean de interés, ¿no? Por ahí, algunas obras no son de interés cultural, no se las puede cada interés cultural, entonces esas, lamentablemente, no pueden ir. Pueden ser cortometrajes, que serían más aplicados para la primera categoría, o un cortometraje con gran producción para la segunda categoría, documentales, ficciones, animaciones, formatos multimediales, o otros que surjan, porque dentro de lo multimedial pueden surgir más cosas. ¿Dónde me debo presentar? En la Secretaría de Cultura, que es el ente que va a ir regulando toda esta actividad, en el área de audiovisuales, que es la que coordino yo en la Secretaría, y también pueden hacerlo a través de un mail, que todavía no lo tenemos así como formalizado, pero podría ser, por ahora, si quieren, en esta etapa, al mail del Festival Imágenes Sociales, que es imágenessociales.gmail.com ¿Sociales o sociales? Sociales, con una S, Imágenes Sociales. Sí, arroba gmail.com Ahí ustedes podrán hacer consultas, voy a empezar a enviar el proyecto, y ya sí, cuando ya esté todo, digamos, como más cerrado, ahí sí lo mandan por correo para que lo puedan presentar, ya la DGIP y todos los trámites que hacen falta. Bueno, ¿quiénes pueden ser los patrocinantes? Habíamos dicho que pueden ser todos los que pagan la DGIP, algunas estaciones de servicio, comercio, restaurante, empresas, constructoras, contadores, abogados. Hay, por ahí, no sé cómo es el sistema acá de las bodegas, si están, o de los viñedos, si tienen exención impositiva. En ese caso no tienen exención. Ah, entonces en ese caso las bodegas y los viñedos también, ustedes están más cerca que nosotros, de los esponsos. ¿Y qué debo presentar? La carátula del proyecto, la síntesis, es una descripción general, el guión, como encarpetado aparte el guión para poder ser leído por los que estén a cargo de visualizar el proyecto y cada uno de los proyectos, la constancia de inscripción del guión en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la autorización del autor, si no son ustedes, quién es el autor y la autorización a que usen su guión para presentarlo, el currículum del director y el currículum del productor, fotocopia de las DNI de cada uno, datos, si es un equipo de ficción, los datos del elenco artístico que van a poner los actores, por lo menos los que tengan confirmado y los principales, y si es documental, solamente los datos del personaje, del equipo técnico. El cronograma de rodaje para saber cuándo tienen pensado la preproducción, la producción y la postproducción para ver si es viable el tema de los seis meses o lo van a entregar antes o si ya tienen algo por ahí ya a casi terminar, que han empezado y necesitan terminar de filmar, bueno, ir pudiendo evaluar esa presentación del rodaje, porque por ahí tienen una idea que abarca un año, no sé, cubrir las estaciones del año del FAMATINA, no sé cómo se comporta el FAMATINA de las estaciones. Bueno, eso se tiene que evaluar de cómo se puede financiar, que no sean los seis meses o los doce meses que se exigen. Después el presupuesto de cómo, qué áreas se van a estar pagando, cómo se van a estar financiando todo eso, y si hubiera alguien más, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, también tengo como sponsor el INCA, porque el INCA les ha dado un monto, pero no les alcanza y entonces la ley de video les aporta otro porcentaje. Bueno, hay que presentar y decir, somos como coproductores con otro ente que les esté financiando. Por ahí lo han hecho con el Fondo Nacional de las Artes, con AFCA, con algunas otras instituciones que están dando premios también y dinero para poder subsidiar, pero son también por ahí bajos y se quedan a la mitad. Entonces, para que no pase eso, bueno, que se pueda terminar el proyecto. Y esto sería, tratándose de coproducciones, deberá acompañarse el contrato o convenio respectivo o carta de intención de la que resulte expresa la voluntad del realizador con las firmas debidamente certificadas por escribano público, en el caso de coproducciones. Y la nómina, en ese caso, yo creo que el más miedo que siento que tienen es ir a hablar a los esponsos. Esa nómina, el número, el punto 12, que dice nómina de las personas individuales jurídicas que actuarán como patrocinantes, tienen que ir y presentarles esta nota que tenemos al agrado de dirigirnos a usted informando que nuestra firma ha decidido aportar la suma. Esto, la empresa se dirige al secretario de Cultura diciéndole que sí va a apoyar al proyecto. Y hay un contrato entre patrocinante y realizador donde firman como un acuerdo donde ellos van a aportar esa suma y esto es lo que se manda a la DGI. Y ellos evalúan, ¿este patrocinante puede? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces ahí vuelve y dice está aprobado. Y les avisamos, les mandamos la notita que está aprobado y ustedes largan. ¿Una consultita, el patrocinante tiene que estar libre de deudas? Sí, por eso lo evalúa en un principio la DGI-P. Sí, sí, sí. Y una nota al iniciar el expediente, la primera nota tiene que ser una nota dirigida al secretario de Cultura que solicita el auspicio de la ley que se declare de interés cultural. ¿Sí? Eso sería como la presentación general de la pregunta. Muy bien. Gracias.